Si te gustan las galletas Oreo, ¿qué tal si te enseño a preparar un pastel de Oreo? Sin horno, y con solo 3 ingredientes. O también preparamos unas galletas de Oreo fritas, también conocidas como bunuelos de Oreo. Sin más que decir, empecemos esta delicia. Alistamos 20 galletas, y las vamos a separar de la crema. Ahora las trituramos hasta volver polvo. A esto le agregamos, leche y polvo de hornear, y mezclamos un poco. Le vamos a agregar la crema de las galletas, y seguimos mezclando. Engrasamos una ollita, y vertimos la mezcla. Dejamos a fuego mínimo, por alrededor de una hora, y listo. Si desean, pueden agregarle cobertura de chocolate, o lo que ustedes quieran. Y ya pueden disfrutar de este fácil, pastel de Oreo. Para los bunuelos de Oreo, alistamos una taza de harina, y un poco de polvo de hornear. Mezclamos y reservamos. Ahora batimos un huevo, con un poco de leche, y mezclamos esto con harina. Para terminar, alistamos las galletas, y las llevamos a freír. Pasamos las galletas por la mezcla, y dejamos freír por un par de minutos, o hasta que aumenten de tamaño. Y listo. Si desean, le pueden agregar unas bolas de helado, y ya pueden disfrutar de esta delicia. Y como receta extra, les dejo una rápida malteada de chocorramo. Echamos en pedazos el chocorramo en la licuadora, una taza de leche, y por último, 4 bolas de helado de bañil. Licuamos por unos segundos, y ya queda, esta deliciosa malteada de chocorramo. Ojalá te hayan gustado, estas dulces recetas, y muchas gracias por llegar hasta el final del video, un saludo, y nos vemos en la próxima receta.